Puebla, el Universal. Los primeros reportes señalan que el joven se comunicó con sus familiares para notificarles que estaba en un banco de la Plaza Comercial Plaza Loreto, de Puebla Capital. Puebla, el Universal. Sin embargo, apareció su cuerpo severamente golpeado y con un disparo, horas más tarde las autoridades confirmaron que se trataba de Rodolfo Iván Hernández, de 24 años, originario de Tuxpan, Veracruz. También se tiene conocimiento que la víctima radicaba en Puebla Capital, donde laboraba en la empresa Poro Textil, ubicada en el Parque Industrial de la Junta Auxiliar de la Resurrección.